Y hasta finales de este año, los 221 municipios del país deberán asumir las competencias del tránsito. La disposición del Consejo Nacional de Competencias fue aprobada en el año 2012. Según la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipios, deben asumir varias competencias dentro del proceso de descentralización. Una de ellas es el tránsito. Ese proceso debe concluir este fin de año. Los 221 municipios del país son titulares de la competencia, es decir, tienen la obligación de ejercerla. La resolución del CNC fue en el año 2012, la Constitución fue en el año 2008. Este debate cabía en el año 2008, no en el año 2014, cuando ya fenece el plazo de tomar la competencia por todos los gobiernos municipales. Las autoridades explican que se trata de una disposición obligatoria y no discrecional. Ahora tenemos gobiernos municipales, uno en particular que se resiste a recibir, que se resiste a ejercer sus responsabilidades constitucionales en materia de tránsito. Felizmente, esa no es la posición de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Criterios desarrollados en el taller de gobernanza local para los prefectos del país, pues a todos los gobiernos autónomos descentralizados les corresponderá asumir ciertas competencias. A nosotros también nos gustaría asumir las competencias, únicamente que nos den rédito político, que me den recursos, sí, nos gustaría, pero ese no es el mejor de los mundos ni es el estado ideal que tenemos. Hay que asumir la responsabilidad. Hay que asumir con responsabilidad. El director de la Agencia Nacional de Tránsito insiste por su parte en que el municipio de Guayaquil es el único cabildo que se niega a asumir la totalidad de las competencias del tránsito, pese a que entró en ese proceso desde el año 2007. El municipio de Guayaquil, en sesión del 29 de noviembre del 2007, expidió la resolución normativa sobre la asociación de potestades de planificación y regulación en materia de tránsito y transporte terrestre. Por supuesto, en el 2007 lo dicen. Estoy repitiendo lo que ellos han dicho. ¿Y quién va a dar esa resolución? Andrés Roche. El Consejo Nacional de Competencias deberá tomar una decisión sobre las acciones de ASIR si el municipio de Guayaquil continúa negándose a asumir las competencias del tránsito.